Que hay de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo en querer tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Y tu corazón de seda Suavecito como tus besitos Olorcito de esos que se quedan Morenita eres mi deporte Me partea como me repito Mi chamaquita tiene porte Nena buena vida en city Tu estas pa' mi, yo pa' ti Somos superior en city Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Muy mordo en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le vale, solo tiene 17 Vive su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo Es nena mala Que hay de malo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo en querer tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera No sé, aquí me desespera Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Y tu corazón de seda Suavecito como tus besitos Olorcito de esos que se quedan Morenita eres mi deporte Me patea como me repito Mi chamaquita tiene porte Nena buena, me desespera Tú estás pa' mí, yo pa' ti Somos superiority Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien Pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Muy mordo en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le vale Solo tiene 17 Vive su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo es nena mala Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No espera, me desespera Corazón de seda Corazón de seda Corazón de seda